¿Qué es el debate público entre los jueces? Pero esto del debate público entre los jueces es muy importante porque muestra que hay diferencias, que en el Poder Judicial no todos piensan igual, y que la búsqueda de acuerdos sea pública y no oculta, que eso hace a la transferencia de la vida republicana. Yo creo que en ese sentido es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir, estamos luchando en la Argentina para que haya procedimiento oral en todos los juicios, para acelerar los juicios, porque no sé, ahora los datos, no tengo los datos de Brasil, pero en la Argentina los juicios son muy lentos, hay un contraste, es decir, la lentitud afecta de manera distinta según tu ubicación social. Entonces esos son temas que para nosotros están ahora discutiéndose fuertemente, estamos planteando reformas.